¡Suscríbete al canal! En un momento del país complicado y en un momento de la relación que está teniendo con Leo complicado, está buscando su lugar en el mundo, está buscando qué hacer con su vida. Es chef, quiere desarrollarse como cocinera, le encanta y no tiene espacio acá en ese momento. Le plantea la posibilidad de irse a España a ver qué pasa con su vida y con su profesión. Ella muy decidida y él le dice que no. Tiene la excusa de volver a la Argentina después de cuatro años por el casamiento de unos amigos. Y Leo, un poco, les voy a contar a la gente, se esfuerza por reconquilarla, recuperar ese amor. Igual la peli habla de un poco de esto, de las relaciones, de la amistad, del amor, del desarraigo, de las vueltas, de los reencuentros y de la soledad y de lo que eso trae. Sobre todo de la amistad, ¿no? ¿Te sentís identificada con el personaje? En algunas cosas sí. Ana, más allá de que no ha sido muy criticada en un punto, porque Rosa, con lo egoísta también, creo que es una mujer que ha tenido convicción y ha sido muy valiente por la decisión de buscar como un poco su futuro o su sueño, ¿no? ¿Te ha tocado que algún caballero te haya tenido que reconquistar muchos años después? No, no, no. Pensemos. Se me viene una idea, un nombre específico, pero... Bueno, ¿sabés que sí? Después de 12 años nos reencontramos, justamente. Me ha pasado con Nico, justamente. Sí, sí. A todos nos sorprendió un poco el casamiento, porque obviamente felices de dos personajes tan queridos que se hayan juntado y haya nacido el amor y se hayan casado. Pero fue muy rápido. Sí, pero quiero decir que 35 años esperé para casarme, no fue tan rápido. No, y además ya se conocían, no fue de un día para el otro tampoco. Nos conocíamos y cuando el amor aparece, aparece de golpe y aparece. Me parece que no tiene mucha explicación y tampoco tiene tiempo. Y ahora van a venir las ganas de los chicos. Siempre, sí. ¿Rápido o no? ¿Nos van a sorprender también? Sí, obviamente. Pero fue mucha más sorpresa de los demás que de nuestro, en realidad. Me parece que se puso demasiada expectativa en algo que es súper natural y le pasa a todo el mundo. Y como te digo, me parece que el tiempo no determina nada. Hay parejas que están eternamente juntos y después... ¿no? Es un placer. Nos vemos muy enamorados por las calles. Muy bien y muy tranquilos. Es un amor verdadero y genuino, de verdad, en más allá de los años que hace que nos conocemos. Y cuando te pasa, te pasa. ¿Visteis que te cambió en algo? ¿Una tranquilidad? ¿De ya no estar buscando al hombre de su vida? Sí, absolutamente. Sí. Muy... A los dos nos pasó lo mismo. A él también. Estamos los dos como tranquilos. Ya no hay nada más que buscar. Solamente ahora hay que pensar para adelante y ver lo que venga. ¿Ustedes son de defender mucho su intimidad? Sí. De cuidarla, de manejarse siempre con cordialidad, con respeto, pero de guardarse cosas también para ustedes. Sí. Me parece que es fundamental. Siempre fue así y seguirá siendo, digo. Yo trato de olvidar o de no marcar qué fue lo que me hizo tanto daño, pero no puedo como correrse de los que han tenido como malas intenciones o mala leche solo porque uno se encuentra y se ama, digo. Nada, ¿por qué? Es muy difícil. Yo no estoy acostumbrada. No estoy acostumbrada a lo que me pasó. Me vamos a hacer enamorar, ¿eh? Basta, cortale porque esto no es nada. Si te llego a pegar con toda mi fuerza, te mato. No, Axel, decíle, Axel, decíle. María, María, tiene que hablar. No lo lastimes, dale. Ah, perdón. Gracias. En este momento están en una de las tiras más exitosas de la televisión. Supongo que es re fuerte para la gente que los ve todos los días, que tienen un rating altísimo, encontrárselos por la calle. ¿Qué cosas te dicen? Yo paso absolutamente desapercibida al lado de Nicolás que el personaje que hace es maravilloso y la gente muere con él. Te hacen comentarios. Yo paso a ser como la fotógrafa oficial de los que... ¿Me caían la foto? Sí. Me dicen, toma, ¿me sacan la foto? Yo, ok, sacan la foto. ¡Genial! ¿Y no te haces eso a veces? No, pero me parece que me dan orgullo. Se me infla así como el pecho. Yo lo admiro en su trabajo. Me parece que lo que está haciendo es genial y ha logrado ser como el ídolo de la gente. Es buenísimo. Es buenísimo. Y de verdad que salimos y es despierta como tanto para los más chiquititos como para los más grandes, despierta como emociones en todo el público. Es buenísimo. Pero a vos también te ha tocado constantemente estar en tiras que les va espectacular. Pero es lo que genera el personaje de Nicolás. Será porque se acercan más mujeres. Puede ser, puede ser. Son más decididas, ¿viste? A la mujer no le importa dejarla ir ahí y sale corriendo a pedir la foto. Digo, más que nada por lo que genera la televisión y los únicos, ¿no? El personaje de Nicolás tiene unas cosas como de locura. Después cuando estoy sola vuelvo a existir. Pero, nada, pero está bueno. ¿Y en qué te ves más cómoda? ¿En el drama? ¿En la comedia? Ahora estoy, yo venía haciendo como mucho drama o algo un poco más serio. Y descubrirme en esta parte de comedia me, en realidad no me habían visto. Yo en mi vida soy como un poco disparatada. Y villana, además. ¿Villana? La mala. ¿Qué es mala? Estoy pasando bomba. Es divertidosa la mala. Estoy pasando genial y cada vez más y más mala y me encanta cada vez más. ¿Qué más va a pasar? De todo. No puedo adelantar mucho porque voy a deschavar como a Rosario. ¿Qué más va a ser Rosario, por favor? Pero de lo que ve, muchísimo más. ¿No puede ser más mala? Te juro que sí. ¿Conocés mujeres así de malas? No, no, no. Dicen que la realidad supera la afección. Seguramente, seguramente lo mío ya es como, lo de Rosario en realidad ya es como, debe ser un poroto al lado de otras tantas. Pero lo bueno que tiene la televisión y la ficción y en este caso los únicos es que tenés tela para cortar. Hay cosas que la gente ya sabe que van a pasar, pero que si las hacés igual les gustan. O sea, todas las maldades que ya se han hecho millones y millones de veces, las volveremos a hacer y la gente las volverá a mirar. Bueno, gracias por recibirnos. Gracias a vos. Fue un placer. Nos encantó recibirte también. Nos encantó recibirte también. De tus notas, que son muy amorosas y es cierto. Me has hecho hablar de cosas que no hablé nunca. Buenísimo. No las hables con ninguna de las que siguen. Pero me han dicho siempre que es muy amorosa y es cierto. Pero a nuestro público igual también es un público cálido, tratamos de pasar con todos los invitados un buen momento. Muchísimas gracias y bueno, nada, ¿qué les puedo decir? Vean la película. Y lleváte a tu unir a la casa. Sí, ahora ya me la llevó.